En fin, si un alumno de una clase sabe de él muy bien, le va a coger o... La emoción del dedo, la tensión... Bueno, y aquí, vamos a ver. Te lo repito. Hay un alumno de una clase que sabe leer muy bien, y hay otro que no sabe. ¿Qué le pediría a Jesús a los que sabe de él muy bien? Tres excepciones. La primera, que sintiera el tonto y que disimulaba, haciendo creer a los demás, que le fatal. La segunda, que presumiera lo bien que sabe de él, que le hagan el compañero que no sabe. O por último, que ayudara y enseñara a leer al compañero que no sabe. La respuesta correcta es la última, que ayudara y enseñara a leer al compañero que no sabe. Muy bien, Rey David. Es un turno, Patelina. Seguro que tú sabrás muy bien que a otra de las obras de misericordia es el de sufrir con paciencia los defectos de los demás. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Qué actitud tenía Jesús con los pecadores y marginados que se encontraba? A. Les salvaba con tranquilidad y les ofrecía su ayuda. B. Les salvaba gritos y les insultaba. C. Les hacía burlar a sus patas. La respuesta correcta es la primera. Les salvaba con tranquilidad y les ofrecía su ayuda. Muy bien, Patelina. A. Les salvaba con tranquilidad y les ofrecía su ayuda.